Hola, ¿cómo están? Bueno, yo voy a apagar esto, porque la verdad que estoy muy, muy bronca, tristeza, todo eso tengo. Estoy acá con mi nena, recién le di la mamadera, yo le doy pecho y mamadera. Yo lo que digo de esta ley que sacaron, nefasta, genocida, digo... Digo, ¿por qué mejor no se sacan al bebé y lo matan ellas? Digo, ¿no? Porque ellas, claro, ellas quieren matar a los bebés porque no los quieren. Pero claro, quieren que se lo hagan con un medicamento para que no lo vean, sufrir, que lo haga un médico. Entonces, claro, entonces ellas se limpian las manos. Entonces, tipo, como... Claro, no, esto yo me lo pongo a pensar ahora. O sea, todo ahora no es que me cae la ficha. Sí, me cae la ficha porque hay que tener una mente siniestra para pensar todo lo que ellas piensan. Encima ahora se ponen enfrente de la catedral a festejar y... Claro, y se ponen el barbijo. Pero yo digo, ¿para qué se ponen el barbijo? Si a ustedes ni al Kobe las quieren. El Kobe las ve y sale corriendo. El Kobe está agarrando a la gente buena, no a la gente mala. Así que bueno, nada, para las chicas que fueron violadas y que se quedaron embarazadas, ahí ya está la ley hace rato. Ahí, puto provecho. Ya está la ley hace rato. Que no se haga, que no se esté, porque muchas me dijeron por Facebook, me dijeron, no, que no se cumple. Bueno, que no se cumple es otra cosa. Ahora, esto, ¿piensan de que se va a cumplir a rajatabla? Como toda ley, no creo. Así que bueno, ya hay médicos que ya han dicho que no van a... No sé cómo lo van a hacer porque hay médicos que se rehúsan, prefieren ir a la cárcel y no matar a un ser humano. Ahí está. Así que hay que ver todavía porque el dicho al hecho, y aparte encima, la teoría es una cosa y los hechos en la práctica es otra. Así que nada, ahora todas las que no quieren al bebé, porque se embarazaron, porque no se cuidaron, listo, ya está. Después otra me dijo no, porque me dijo no, porque por más que te cuides te podés embarazar igual. Entonces yo digo, mirá, yo le dije mi caso. Le digo mi caso, le digo así, yo no tengo ninguna vergüenza. Yo a los 32 años me debilí, y no tan solo que a los 32. Después siempre me cuidé, tanto que se me infectó el útero, porque me puse un diú, pero no me lo puse para no tener hijo. La primer causa fue por la menstruación abundante, caía siempre anémica. Ahora que estoy amamantando, no tengo que ponerme hierro, porque si bien estaba baja en hierro, porque cuando estaba amamantando no te viene la menstruación. Bueno, la cuestión, que mi primer motivo era ese. Pero después el segundo motivo era porque yo no quería tener hijos, porque yo quería tener una familia constituida. O sea, todavía tenía que elegir a mi marido, al futuro marido, al padre de mi hija, etcétera, etcétera, para tener una familia. O sea, eso me lo dio, supongo yo, la educación de mis padres. Verlo, que mis padres hicieron una familia, que yo tuve a mi papá, lo que más quise en el mundo a mi papá. Y ahora es ella, que ella me sacó la depresión que tenía. Yo, capaz, hoy no estoy acá, porque yo estuve con tratamiento psiquiátrico por dos años. Y lo dejé por ella. Ella no estaría acá, si yo, uy, tendría que, todavía, que eran fortísimos. La que te apina, la que usaba Maradona. Bueno, son fortísimos los medicamentos esos. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía una depresión de puta madre. Pero, ¿qué pasa? Yo, gracias a Dios, tengo un buen pasar económico. Entonces, en ese momento, dije, o mi salud, o qué carajo me pasa. O me muero, o sigo en lo que... Porque yo tenía un buen trabajo, un buen y acomodado. Me gustaba encima, pero yo sentía como que ya todo lo que estaba alrededor mío no tenía sentido. Y, gracias a Dios, pude yo darme el lujo de dejar ese trabajo súper acomodado, que ganaba muchísimo dinero. Pero, no, no, no era feliz. Y, por más que dejé el trabajo, tampoco seguía feliz. Dejé el trabajo, dejé la facultad, dejé, dejé un montón de cosas que hacía. Porque se había muerto lo que más quería en el mundo. Y era mi papá. Y, bueno, no lo pude soportar. Y, ahora, sí. Entonces, si bien el tratamiento psiquiátrico me ayudó, no. Esto me ayudó. Es una vida. Y, no, no, la verdad que yo sé, porque tuve unas compañeras de trabajo que se hicieron abortos, y una la obligó el padre. ¿Por qué? Porque no quería que tenga un hijo que no se sabía quién era el padre o algo así. Y, oh, casualidad, todas tenían plata. Tenían un buen pasar económico. O sea, nunca escuché que una chica pobre se haya hecho un aborto. O le hayan obligado a hacer un aborto. No. Así que, y esa chica, después tuvo su familia, etc. Nunca lo pudo superar hasta el día de hoy. Y nunca lo va a poder superar. Pero a ella la obligaron. Ella no quería abortarlo. Y ahora, y tuvieron que pagar un montón de plata. Ahora, esto que es gratis. Uy, ahora los padres de las chicas que no... Ah, no, yo, sácatelo, sácatelo. Y la chica, ¿qué va a hacer con la presión social? Y, bueno, va a agarrar y se lo va a sacar. Pero después queda pirucha. ¿Y qué pasa? Hay que pagar... Los tratamientos psiquiátricos hay que pagarlos. No es gratis. Yo no fui al Borda gratis, no. Yo fui a una clínica privada y donde la psiquiatra era privada, particular, mucha guita. Pero, bueno, yo tenía... Yo, como había dejado de trabajar, tenía que pagarme yo la... O sea, yo no... Lamentablemente tenía que pagar mis hermanos. La obra social, la prepaga, que era muy buena, pero en ese momento nos necesitaba muchísimo. Y lo tenía que pagar sí o sí, porque si no yo... A la deriva, a la deriva estaba. Y me sentía así. O que no estaba la deriva. Pero yo me sentía así. Así que, bueno, y después también tengo otro caso que también le hicieron abortar. Y hasta el día de hoy quedó pirucha. Y tengo otro caso más. Y después... ¡Uy! Tengo un montón de casos, sí. Yo no las nombro, pero estoy... Y hay una lista de icas, todas, todas, mal. Mal de la cabeza. No pueden trabajar porque quedaron mal de la cabeza. Y esta ley las pone también mal. Así que... Así que yo no sé cómo puede ser que haya gente... Bueno, eso es lo que le dije a esta tipa. Porque encima se pone en el Facebook con la cara. No, cara de piedra, ¿no? Con ese color que es tan lindo, pero bueno, lo mataron al color. Y... Encima el verde representa la vida. No entiendo. Ellas dicen que eso es vida, eso es muerte. Así que, bueno. Eh... Ah, me decía de que... De que yo... Yo no... Ella no... Las demás no tienen la culpa de que yo fui tan fuerte como para... Como para... No poder... O sea, llegar a los 32 años virgen. Entonces... Eh... Y después me dijo cualquier otra pelotudez. Y bueno. Le digo, bueno. Le digo, yo soy fuerte y si sos débil, le digo... La vida no perdona, la debilidad. Y lo dijo una persona que, bueno... Son... Fue dictadora igual que estas. Porque estas son... Estas son... Estas cayeron en la dictadura. O sea... Eh... Son dictatoriales. O sea, porque... Ellas no quieren punta, abortan. No, es una locura. Y bueno, como ya les digo, la gente pobre... No aborta. La gente que tiene plata. Y atrás de esto, como decía Olmedo... Olmedo, conducción de Salta. Olmedo... Eh... Yo lo boté. Pero bueno. No... Eh... En Salta es muy querido. Pero bueno. Eh... Olmedo, ¿qué pasó? Olmedo dijo, atrás de todo esto... Hay un negocio redondo y millonario. Las células madres. Para las cremitas, rejuvenecimiento. Ojo al piojo. Bueno, besitos. Ojo al piojo.